La zona de embolsamiento habilitada en Loma Colmenar empieza a tomar más cuerpo toda vez que ya han sido colocadas dos carpas y aseos portátiles para que puedan ser utilizados por los conductores de coches patera que esperan el momento de regresar a Marruecos. El balance del primer día de utilización de este solar es positivo aunque su funcionamiento dependerá muy mucho de que pueda mantenerse policía fija controlando el lugar para evitar altercados así como de la comunicación fluida entre España y Marruecos para garantizar la salida de los coches. Los vecinos de la promoción de Loma Colmenar piden precisamente eso que haya garantías para que ellos no sufran la presencia directa de mil vehículos como los que hoy han pasado por este lugar. La ausencia de colas y colapsos en la nacional 352 ha marcado una jornada inaudita teniendo en cuenta el regreso del porteo y el hecho de que a pesar de ser festivo en Marruecos han entrado bastantes porteadores a nuestra ciudad.